de esta marcha es por un México y un Veracruz sin violencia. Queremos paz, paz para nuestras almas que nos encuentren a nuestros hijos y paz para la juventud porque desgraciadamente siguen pasando casos. Queremos volver a México como lo dijo el presidente pero en son de paz, no queremos guerras, no queremos violencias, queremos paz, que las niñas puedan salir, que los demás hijos puedan salir a las calles sin que les pase nada, es lo que pedimos, paz. ¿Debe haber cambios en seguridad pública, en la Procuraduría, en la Fiscalía? Pues mire, yo pienso que más que cambios debe de haber atención y gente, si no están preparados que los preparen, porque desgraciadamente para que haya cambios es muy difícil y lo sabemos, pero que pongan a gente preparada, preparada e interesada en nuestros casos. ¿Exigen resultados también? Sí, claro, claro, nosotros queremos resultados, si tenemos atenciones, como yo les digo, del fiscal, si nos ha atendido, pero ya queremos resultados. Yo tengo tres años, cuatro meses dando de vuelta, porque yo vengo de Huatuzco, Veracruz, y desde el 26 de diciembre no he dejado de buscar a mi único hijo y no lo voy a dejar de buscar hasta el último aliento de mi vida. Esa es mi vida de ahora en adelante. Como me dicen, ¿qué trabajas? Trabajo buscando a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!